En el video de hoy te voy a hablar sobre la nueva plataforma para afiliados Commission creada por Vimaster. Te voy a explicar cómo funciona, por qué es importante tener tu cuenta ahí y cómo abrir una cuenta gratis. Te doy la bienvenida de nuevo a mi canal y si esta es la primera vez que estás aquí, mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con la plataforma de Hotmart. Ahora, ¿qué es Commission? Commission es una nueva plataforma creada por Mike Moonsville que nos va a permitir comercializar los productos de la parrilla de Vimaster y de Afiliado Master que si no los conoces ya mismo te los voy a mostrar y también nos va a permitir tener ciertos beneficios como acceder a las páginas web del productor, colocar nuestro pixel allí y también comercializar Master Tools. Aquí estamos ya en la página que es Commission con doble z.com. Les quiero mostrar lo que tiene. Dice, vamos a poder comercializar Master Tools, los productos de venta directa tipo Crashing, ser afiliado de un webinar millonario y nos van a dar las instrucciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir aquí a crear mi cuenta gratis. Voy a ir a una pestaña en incógnito para hacerlo paso a paso. Vamos a Commission.com. Listo, vamos a crear a mi cuenta gratis. Aquí voy a utilizar esta página que se las presento por si quieren probar sus embudos de venta, por si quieren probar sus campañas de email marketing para saber si sí están funcionando. Que es temp-mail.org, es para crear correos falsos y correos rápidos. Entonces, aquí lo podemos utilizar. Aquí ya nos cargó, simplemente lo copiamos. Aquí lo ponemos, vamos a colocar cualquier nombre. Vamos a colocar Camilo y vamos a colocar una contraseña, cualquiera. Listo, entonces acá le vamos a dar a aceptar términos y condiciones. Es importante que aquí coloques tu correo de Hotmart para que se vincule y sea muchísimo más fácil. Además, si ya tienes afiliado Master o B Master o Traffic Master, coloca ese mismo correo, es muy importante que lo hagas. Vamos a darle aquí en registrarnos. Debe tener al menos ocho caracteres. Listo. Entonces, aquí le damos a registrarse. Y dice que hemos enviado un correo con un link para poder activar la cuenta. Entonces, me devuelvo acá. Si se dan cuenta, aquí aparecen los emails que me han llegado. Le doy clic. Esto les va a aparecer en su Gmail o en su Hotmail o donde lo tengan. Y aquí dice, da clic en este enlace para activar la cuenta ahora. Entonces, una vez que le demos clic, listo, nos va a arrojar acá. Vamos a volver a copiar el correo. Vamos a colocar la contraseña que creamos. Y nos va a aparecer esta pestaña. Si se dan cuenta, es muy similar a Hotmart, que nos aparece la cantidad de clics que han dado en nuestros links, el número de ventas, el número de reembolsos. Bueno, ya se los voy a mostrar más a fondo. Pero dice, antes de comenzar a comercializar los productos, debes completar tu configuración. Entonces, aquí le vamos a dar configurar. Una vez que lleguemos acá, tenemos que colocar nuestro correo de Hotmart, que debe ser el mismo de vMaster o el de afiliado master, preferiblemente, para que sea muchísimo más fácil. Y el correo de Master Tools, en el caso de que tengas una cuenta creada en Master Tools. Si no tienes, pues aquí simplemente no vas a colocar nada. ¿Listo? Ya habiendo hecho esto, me voy a volver a mi cuenta ahora sí, para mostrarles qué es lo que tienen. Entonces, lo primero que tenemos es la pestaña principal. ¿Listo? Que ya se las mostré. Aquí tenemos los productos que vamos a poder comercializar. Pero para esto es importante y es obligatorio que estés dentro de afiliado master. Que si no sabes que es afiliado master, aquí arriba te voy a dejar la revisión, te voy a dejar todo lo que necesitas saber para empezar a comercializar y para empezar a aprender. Y los productos nuevos del catálogo. Estos productos están enfocados por el momento en el nicho del dinero. Son productos que ya están probados, pero también vamos a poder colocar nuestros productos en esta parrilla. Entonces, esto es importante si eres un infoproductor o quieres llegar a hacerlo. Entonces, aquí vamos a entrar, por ejemplo, a este producto. Y tenemos estas opciones. Primero, el productor dice que nos va a permitir comercializar el producto sin haberlo comprado, porque nos va a dar toda la información que necesitamos. Entonces, en este caso ya está lista la estrategia. Y aquí nos dice material de promoción. Van a aparecer nuestros links de afiliado que tienen hot leads. Y qué es lo que tienes que saber. Entonces, ficha técnica de Funnelbox. Hay un canal de Telegram. Hay políticas de afilación. Y hay soporte para afiliados. Entonces, aquí podemos entrar y mirar todo esto. Entonces, si le damos clic a material de promoción, vamos a ver que tenemos posts, tenemos copies para anuncios, tenemos videos. En este caso no tenemos los videos. Pero hay otros productos que sí los tienen y ya se los quiero mostrar. Acá tenemos descargar el material de promoción, que fue donde entré ahorita. Los links de afiliados, que son los de Hotmart. Y esta configuración que es muy importante, porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Si no sabemos configurar el API de conversiones o no tenemos hosting, que nos va a permitir instalar nuestro pixel en la página del productor. Entonces, nuestro pixel se va a empezar a alimentar de muchísima data, de muchísimas personas. Y esto es muy importante. También vamos a poder conectar nuestro Google Analytics. Entonces, ojito que esto no nos lo deja hacer Hotmart y no nos lo dejan hacer algunos productos que también tienen parrilla. Aquí tenemos también una pestaña de comunidad que nos va a permitir ver unos videos que ya están subidos en YouTube. Aquí los puedes ver, que son las estrategias de comercialización para las PowerClases, estrategias de comercialización para afiliado máster, estrategias de comercialización para máster tools. Aquí te van a enseñar todo. Además, que si estás acá es porque ya estás en afiliado máster. Entonces, esa combinación de estrategias te va a ayudar a tener resultados muy, muy rápido, que yo ya te quiero mostrar los míos, que ya superan los $8,000. También tenemos tutoriales respecto a máster tools, como instalar nuestro pixel, como instalar el Google Analytics, como solicitar el soporte, que es importante, porque muchas veces tenemos preguntas. Además, que vamos a tener acceso y vamos a tener el beneficio al soporte cuando alguien quiera hacer una compra. Entonces, si la tarjeta no funcionó, el mismo grupo de Bmaster y de Mike se van a encargar de llamar a esa persona, de enviarle algún correo, de hacerle seguimiento. Y esto, si tú estás empezando y no tienes como esa habilidad todavía de hablar con las personas, de cerrar ventas, ellos nos van a ayudar y esto es un embudo bastante poderoso. Tenemos aquí la opción de mi cuenta, que aquí es para configurar, pues, el nombre, los apellidos, aquí en cuentas, es la configuración que hicimos al principio. Llena esto, es importante. Cuando vincules tu cuenta de Hotmart se va a pasar algunos datos, entonces ya lo vas a tener automático. Y por último, tenemos una opción de soporte. Acá tenemos todas las categorías, que son los primeros pasos para empezar en Commission, la gestión del usuario, también para que nos ayuden con el tema de afiliaciones, el pixel de seguimiento, la verificación de dominio y la analítica. Algo que no te dije que es importante, si bien aquí nos aparecen todas nuestras comisiones y lo que hemos ganado con los productos de Commission, ojo, solamente con los de Commission y con los de Bmaster, no con todos los que tenemos en Hotmart, sigue estando vinculado a Hotmart y nuestro dinero va a ser gestionado por Hotmart, que es la pasarela de pagos internacional. Entonces vas a tener toda la garantía de Hotmart, vas a tener los 7 días, vas a tener toda esa seguridad y toda esa tranquilidad que hasta el momento hemos tenido y aquí te lo quiero mostrar. Cuando nosotros venimos a cualquier producto, por ejemplo este, y le damos solicitar afiliación, aquí dice que solicitar la afiliación a través de Hotmart. Le damos clic aquí, nos va a redirigir hacia Hotmart, acá la solicitamos y aquí simplemente confirmamos y listo, vamos a enviar la solicitud. Acá te quiero mostrar una cosa por último que son los requisitos del productor que dice, tenemos que tener activados los derechos de comercialización, que esto es tener acceso a afiliado máster, que te voy a dejar aquí el video y abajo te voy a dejar un enlace para que vayas y mires las 4 clases gratuitas sobre marketing de afiliados que nos ofrece Mike. También tienes que solicitar la aprobación en commission, que fue lo que ya hicimos y unirte al telegram del canal de afiliados, que es donde está toda la información y todos los entrenamientos que Mike nos da para que podamos comercializar estos productos de la mejor forma. Y listo, como te puedes dar cuenta, commission es una plataforma bastante completa que nos da muchísimas herramientas para que podamos escalar como afiliados. Te dije que te iba a mostrar mis resultados que ya llegan a 8,157 dólares. A mí Hotmart realmente me cambió la vida y día a día esto va evolucionando, se va volviendo más técnico hace un año cuando empezó pues todo este boom. No era tan técnico como ahorita y ahorita las herramientas y todos los beneficios que tenemos son enormes. Entonces, de nuevo te invito abajo en el comentario fijo te voy a dejar un enlace para que te inscribas a las cuatro clases gratuitas de Mike en el que vas a aprender a hacer todo esto si ya eres afiliado de Afiliado Master o de B Master. Abre tu cuenta en comisión y empieza a comercializarlo ahora mismo. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te invito a mi canal de Telegram donde comparto información de marketing de afiliados, te mantengo al tanto de las noticias y por ahí vamos a poder tener una mejor comunicación. Y nada, espero que estés muy bien, que tengas muchísimas ventas y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!